¿Dónde estará esa mujer? Sé que tanto tiempo yo he soñado Esa criatura que yo quiero aquí a mi lado ¿Dónde estará? Qué lindo es cuando yo pienso tenerte muy abrazada Sentir tu cuerpo que me trae entusiasmado ¿Dónde estará? Como quisiera darte un beso en tu boquita Como quisiera que me dieras tu calor Ay, cuando viera para ver esos ojitos ¿Dónde estará aquella rosa de amor? ¿Dónde estará esa mujer que tanto tiempo yo he soñado? Esa criatura que yo quiero aquí a mi lado ¿Dónde estará? Qué lindo es cuando yo pienso tenerte muy abrazada Sentir tu cuerpo que me trae entusiasmado ¿Dónde estará? Como quisiera darte un beso en tu boquita Como quisiera que me dieras tu calor Ay, cuando viera para ver esos ojitos ¿Dónde estará aquella rosa de amor? ¿Dónde estará aquella rosa de amor?